Hace poco festejamos el décimo aniversario de FNAF, un juego que aunque no lo creas Nisin, marcó mucho en el canal. Por allá hace 10 años, un pequeño Nisin empezaba a descubrir un juego llamado FNAF. Ese juego, el pequeño Nisin, le tenía mucho miedo, pero le fascinaba los secretos que ocultaba. Le encantaba teorizar acerca de qué pasara en cada juego nuevo. Veía los teasers de FNAF 3 y teorizaba que Springtrap era el hombre del teléfono. Veía el FNAF 4 y me emocionaba por el diseño de los Nightmare. Y mi primera teoría, la cual fue de FNAF Sister Location y así empezaron todas las teorías fumadas que hoy conocemos. Gracias FNAF por crear Newboy Gamer. Pero ya, dejémonos de ponernos sentimentales y empecemos por lo que muchos ya quieren que hable. A lo largo de esos 10 años de FNAF han existido muchos animatrónicos. Hay tantos de ellos que me atrevería a decir que son cientos. Tenemos algunos de los libros, algunos de los videojuegos, algunos de los videojuegos, pero del teléfono, como el vivimos en una pizzería, los juguetes oficiales como este Don Freddy y el perro rabioso ese también. Hay muchos animatrónicos y te aseguro que alguno ya se te olvidó o alguno no conocías o simplemente solo vienes porque te da curiosidad si eres muy fan o no eres tan fan. Así que el día de hoy te presento la tercera parte del video más visto de mi canal. Animatrónicos que no conocías de FNAF parte 3. Así es porque ya es la tercera parte de estos videos que subo cada vez que ando modo fan de FNAF. Ahora sí, empecemos. Como les comenté recientemente existen muchos personajes de FNAF y es imposible acordarnos de todos, a menos de que tengas reconocimiento facial como lo estoy, pero en esa posición está el personaje más olvidado de FNAF. No, no hablo de ti Shadow Mangle, si no hablo de Yendo. Si eres veterano de FNAF y has estado atento a todos los juegos, actualizaciones y cuando Scott va al baño, conocerás a este personaje. Si no, déjate lo presento. Yendo es un personaje del juego de FNAF Security Breach, el cual salía en la zona de FNAF como un easter egg. Este tiene aspecto del endescueleto de FNAF, pero no es FNAF ni una versión temprana de este, ya que a diferencia de este podemos notar algunos cambios, como sus ojos amarillos y que Yendo no tiene el bomboncito en su mano, dando a entender de que se trata de un animatrónico completamente diferente a los que conocemos en Sister Location. Yendo también hace su aparición en la noche personalizada, el cual al momento de salir en la oficina tendrás que sacar las cámaras para que desaparezca. El misterio de Yendo sigue siendo uno de los más grandes dentro de la franquicia de FNAF, ya que después de este juego no sabemos nada de él, hasta Hell Wanted, que volvió a ser implementado en un nivel muy parecido al de FNAF. Pero entre la comunidad de FNAF se ha discutido mucho acerca de este personaje, de quién se trata, por qué está ahí, qué es una alucinación, o si existe. La verdad es que sí se trata de un animatrónico real, y no una alucinación, sino que lo más probable es que antes del accidente de Elizabeth, William Afton tenía pensado crear más animatrónicos con este tipo de mecanismo de atrapar niños. Después de la creación de Valora, Funtime Foxy, Funtime Freddy y Baby, se le ocurrió la idea de empezar a crear a Fredbear, un animatrónico del antiguo local de Fredbear Family Diner, al poner a prueba a los Funtime y después de ver que sí funcionan, William decidió dejar abandonado el proyecto y con esto dejar a medias a Funtime Fredbear, que terminaría siendo Yendo. Eso o también en esos tiempos, lo que era una costumbre en cada juego de Funtime X and Freddy es que Golden Freddy estuviera en cada una de las entregas. Funtime X and Freddy 1 sí sale, Funtime X and Freddy 2 también sale, Funtime X and Freddy 3 sale muy rara vez, Funtime X and Freddy 4 sale Nightmare Fredbear, y para no perder la costumbre, tenemos a Yendo, una representación de Golden Freddy o Fredbear. Pero en la actualidad ya no sabemos nada de Yendo, y quedará en el olvido hasta que alguien de los desarrolladores se acuerde de él. ¿Conoces a Yendo? Cuando te dicen quién es el peor enemigo de todo Funtime X and Freddy te imaginas obviamente al Hombre Demorado, porque sin ese wey no tendremos una de las sagas más famosas hasta ahora de los Mascotorror. Pero hay alguien que literal es la siempre estuve ahí gato, alguien peor que el hígado encebollado, que si pensabas que no tenías hater en esta vida, pues este animatróico es hater tuyo, y eso que ni te conoce, hablo de Eleanor. Eleanor se nos fue presentada en el libro To The Beautiful, prácticamente el libro habla de una chava que quería ser muy bonita, pero sus intentos de mejorar su apariencia no salían como ella quería, se quería pintar el pelo de rubio, pero terminó pintándoselo como el ñe. Después de llorar por noches, se encontró en la basura de su ciudad un animatrónico con un aspecto de baby, pero muy delgada, llamada Eleanor. Eleanor le muestra un collar con un corazón, diciéndole a la chava que cada noche le va a cantar para que amanezca cada día más bella, y que si se cumple su deseo, pero que en una de esas se cae en la escuela, y se da cuenta que el cuerpo perfecto que le dio a Eleanor se trata solo de chatarra. Así es, cada noche que la chava dormía, Eleanor reemplazaba sus órganos, partes del cuerpo, y todo por chatarra. Al llegar al basurero donde se encontró a Eleanor, se da cuenta que esta está ahí, junto con bolsas llenas de sus partes del cuerpo, y mucha sangre. Eleanor agarró la forma de la chava, mientras la chava se volvió chatarra. Tal vez estés pensando, pues ñe, es literal Ennard si hubiera sido inteligente. Pues esto, no termina aquí, ñecín. Esta hija de su p*** con pies de p***. Bueno, después de aventarle la madre a Eleanor, sigamos con su historia. Lo que pasa aquí es que un detective se pone a la búsqueda de Eleanor, ya que parece que de alguna manera tiene una conexión con William Afton. Después de investigar más acerca de ella, se da cuenta de muchas cosas. Ella fue la responsable de darle ojos y dientes a Flush Trap en uno de los libros. Ella torturaba a Delia en el libro 135 AM, y no fue su muñeca ella como tanto se insinuaba. Ella fue quien ayudaba a William Afton a que renaciera como agonía. Ella fue quien empujó a Sam a las vías del tren en el libro de Blackbeard. Y si eso no es todo, recuerden que en la primera parte les había comentado acerca de Spring Bonnie de Into to the Pit, que recientemente tiene un juego por el aniversario. Bueno, pues se ha teorizado que la criatura de Spring Bonnie se trata de la mismísima Eleanor. Que todo este tiempo esa criatura fue ella, ya que tiene un ataque similar. Ella ha estado en cada uno de los videos que he hecho de personajes que no conocías, esperando para este momento. Ella es el Phoenix and Freddy's. Eleanor es de los villanos más sanguinarios de la saga Phoenix and Freddy's, y se dice que cada pelota de la piscina de Into to the Pit se podría tratar de una víctima de Eleanor. Entonces, si esto es real, estaríamos ante alguien peor que William Afton. Pero si te gustaría que hablara de toda la historia de Eleanor, déjalo en los comentarios. Pero conocías a la gato, yo siempre estuve ahí. COILS EL PAYASO COMPLAÑERO Yo antes pensaba que la muerte del Hombre del Morado eran de las más grotescas, fuertes y horribles en Phoenix and Freddy's. Pero cuando empiezas a leer los libros, te das cuenta que hay destinos peor que la muerte de William Afton. Y en esta última posición, te hablaré de una de ellas. Y de un animatrónico que pasará toda su vida sufriendo. Estoy hablando de COILS EL PAYASO COMPLAÑERO. Siéntate Ñecín, que esto se pondrá muy fuerte. El libro se llama June for the Tickets, o Brinca por los Tickets. La historia nos habla de Colton, un adolescente que tiene una forma de ser bien fea. Es enojón, siempre está molesto con la vida, es envidioso y no le da like a este video, solo imagínense. La cosa aquí es que su mamá bien buena onda, que apenas tiene dinero, siempre le da en la semana a su hijo 10 dólares para gastar en la pizzería de Freddy. Esto a Colton le viene muy bien, ya que le está gastándolo en juegos en la pizzería para juntar tickets y comprarse una PoliStation. Al llegar al lugar se encuentra a su primo, el cual lo abraza con mucha emoción. Colton, bien caca, se hace un gesto desagrado a su primo, que no le cae bien, porque el primito se la pasa casi todos los días en Freddy's Fazbear Pizza. En ese momento sale Freddy y presenta a COILS EL PAYASO CUMPLANERO. Un payaso con unos brazos largos de resorte, con el cual agarra los tickets y una sonrisa gigante. COILS es el encargado de una máquina la cual al brincar mucho, empieza a soltar tickets de arriba. COILS presenta esta máquina y el primito de Colton, junto con su grupo de amigos niños, entran a la máquina a jugar. Colton se da cuenta que esa máquina le da muchos tickets a los niños, más de lo que él ha ganado. Esto le empieza a enfurecer y siente una envidia y enojo hacia su primo que se le ocurre un plan. Entraría en la noche a Freddy's Fazbear y sabotearía el juego. Esto haría que a los niños pequeños les dé menos tickets, mientras que a él le dé muchos tickets. Colton sabotearía la máquina y al día siguiente, cuando vio a su primo y su grupo de amigos jugar, se daría cuenta que le están dando más tickets de lo que debería. Pero cuando Colton entraba a la máquina, le dio nada, cero tickets. Esto a Colton lo puso tan enojado que por semanas se la pasaba pensando cómo hacer que esa máquina le dé más boletos. ¿Qué puede hacer para sabotearla y que él salga ganando? Su mamá estaba preocupada por cómo ve a su hijo muy desconcentrado. Su familia se empezó a preocupar por él, al igual que sus maestros. Es así como finalmente se le ocurrió una idea para sabotear la máquina y que él salga beneficiado. Colton fue de nueva cuenta en la noche a Freddy's, pero en esta ocasión su bienvenida sería diferente, ya que sería recibido por Coils. Coils intentaba detener a Colton. Este empezaba a agarrarlo para que no se acerque a la máquina para que no salga lastimado. Colton enojado empuja a Coils, el cual se queda inmóvil. Su ira, envidia, era tanta que nadie impediría su objetivo. Todo el cuerpo de Colton entró a la máquina, pero en ese momento se percató de algo y es que se quedó atorado. Colton ya no podía salir. El lugar era tan pequeño que este se empezó a estresar que se le termine el aire. Coils lo único que quería era evitar esto, que se quedara atorado en la máquina. Colton se empezó a frustrar tanto que empezó a gritar en busca de que alguien lo escuche. Escuchó que Freddy's finalmente había abierto. Colton con todas sus fuerzas empezó a gritar, pero estaba tan encerrado en la máquina que el ruido no salía de ahí. Y en ese momento escuchó a Coils, el cual le dio la bienvenida a los niños para jugar a Jump for the Tickets. Colton gritaba y gritaba para impedir esto, pero solo escuchó a un grupo de 7 niños brincar en la máquina. Los niños brincaban, brincaban y brincaban. Estos empezaron a percatar de un sonido muy particular, como si fuera líquido. Sonaba una y otra y otra vez. Un líquido extraño empezó a salir de la máquina y los tickets dejaron de salir. El plan de Colton se cumplió. Pero ¿a qué precio? El primo de Colton abrazó a Coils, ya que el rostro de este había cambiado a uno más triste. Su sonrisa larga se convirtió en una cara triste larga. Sus ojos tristes mostraban una depresión profunda, mientras que el primo de Colton le decía a Coils, no te pongas triste, yo también extraño a mi primo. Todos estos tickets que he estado juntando es para comprarle la consola que tanto quiere. Colton y Coils ya eran uno mismo. Bueno, no pudo ser más explícito con la muerte de Colton, pero ya se imaginarán cómo murió. ¿Ustedes conocían a Coils? Muchos animatrónicos. Algunos quizás ya los conocías, otros tal vez no, pero me encantaría que me dejaras en los comentarios si ya conocías alguno o me comentes aquí algún dato extra acerca de estos personajes. La verdad no tengo pensado subir teorías de Phoenix a Freddy's o videos. Igual y de vez en cuando uno, pero todo depende de cómo le vaya este video. Ahora sí, sin nada más que decir, y cuidado con las Eleanor, igual y son animatrónicos los cuales siempre estuvieron ahí. Bye. ¡Gracias!